Cuatro hijos en total, miren el lugar que les han dado por el momento, en realidad una persona que se solidarizó porque ella estaba viviendo dentro de un auto, sí, miren, vamos a pasar, Tanito, para que observen justamente dónde está Lore y vamos a poder hablar con ella, sí, le vamos a decir, bueno, que nos cuente justamente su situación. Muy buenos días, gracias por recibirnos, Lorena. Buen día. Bueno, algo muy triste, una situación muy triste. Me desalojan hace 12 días, a la cual, bueno, cuando nos desalojan, dormimos casi 10 días con mi esposo en la calle. En el auto, ¿no? En el auto, en una estación de servicio. ¿Nos desalojan porque no pudieron pagar más el alquiler? Se nos venció el contrato, se nos venció el contrato y nos desalojan. Se quedaron sin trabajo. Sí, él quedó sin trabajo y yo también. Y, bueno, quedamos durmiendo en el auto y hoy en día estamos en una piecita porque se acerca un vecino y nos dice que nos puede ayudar con una piecita y, bueno, estamos acá. Yo lo que le pido a la gente, si me puede ayudar con trabajo o el gobierno, alguien que me pueda ayudar con... Ha sido a pedir a la Municipalidad de Guaymallena ayuda, ¿no? Sí, sí, la Municipalidad de Guaymallena sabe mi situación, pero... ¿Por el momento no has recibido por lo menos mucha ropa? Porque eso es lo que nos pedías primero, ropa para los chicos porque te has quedado sin nada. Sí, en realidad cuando nos desalojan no pudimos sacar nada porque todo fue rapidísimo, todo muy, muy rápido. No nos dejan sacar nada. Yo tengo una nena de 10 años, Martina, Paula que tiene 4 años, Thais que tiene 2 y Ciro que tiene 7 meses. Y bueno, quedé sin ropa, sin nada. Pablo... Donde estamos viendo este lugar que estamos observando no tiene baño, ¿no es cierto? Estás acá sin baño. No, no tiene baño. Y la parte de la piecita no tiene ventana tampoco. Sí tiene una puerta de entrada, pero no tiene ventana. ¿Qué es lo que más necesitan hoy en día? ¿Ropa, trabajo? Ropa, trabajo, sí. Ropa, trabajo. Y bueno, esta piecita me la prestan por 2, 3 meses y quiero pedir a ver si me pueden ayudar a que sea alguien que tenga un alquiler, que no pida tantas cosas. Pablo... Pero también eso te ha pedido la Municipalidad para ayudarte que busques un alquilercita, no te escucho. No, dos cositas. Preguntarle primero, ¿por qué no le permiten sacar sus pertenencias del otro domicilio? Si son de ella o de su familia, deberían poder sacarlo sin problema. Y lo otro, ¿a qué se dedican? Para ver si quizás alguien que nos está mirando puede darles trabajo justamente tanto a ella como a su marido. ¿A qué se dedicaban o en qué creen que pueden llegar a calificar justamente para que intentemos conseguir trabajo para ellos? Totalmente, totalmente. Me dice Tano, primero, ¿por qué no te dejaron sacar las cosas justamente de tu anterior casa, anterior vivienda? Sí, en realidad cuando fue la gente a desalojarnos, que fue con la policía, todo fue rapidísimo, nos sacaron directamente. Le dije que quería sacar ropa de los niños y, bueno, pude sacar un bolsito nada más, me quedaron todas las cosas allá. Me dijo el señor que fuera a buscarlo cuando tuviera lugar. En realidad, antes de ayer fui para ver si podía sacar las cosas y él se negó. Bien, ¿se puede pasar para ver justamente dónde estás viviendo ahora? Mira, y vamos a seguir hablando, me decía Tano también, ¿a qué te dedicabas para que la gente pueda llegar a ayudarte, no? Sí, yo trabajaba en servicio doméstico. Ajá. Servicio doméstico. O sea, que podría prestar cualquier servicio en cuanto a lo doméstico. Bueno, están aquí justamente durmiendo con tus hijos. Claro, el lugar es muy precario y no tienes baño acá. No, 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 no. No, no, no hay baño. No tiene baño, no tiene, bueno, la ventana. Mira, Jera, acompáñame, van a ver de tanito dónde están justamente con los chicos, ¿no? Están los cuatro acá, los tres hijos durmiendo. Y Ciro, bueno, el más pequeño que se despertó tempranito, nos decía... Pablito, ¿y su marido a qué se dedica? La noche larga en... Tu marido a qué se dedica y nos decías que también estás con una situación rara porque, bueno, los dejó tu marido. Sí, en realidad estuvo con nosotros diez días en el auto y ayer cuando este muchacho me presta la habitación, él nos abandonó. Desde acá no apareció más. Bueno, se vende la situación. Sí, sí, sí. Sí, pero fuera de eso, tengo la fortaleza de criar a mis hijos. Lo que yo sí le pido a la gente, por favor, si me puede ayudar con ellos, por lo menos ropa, para mandar la nena a la escuela. Ella tiene diez años y la nena de cuatro años también va a la escuela. Necesito mandar las niñas a la escuela. ¿Cuánto hace que no van a la escuela? Y hace ya una semana, porque me han estado prestando ropa, pero como ustedes ven, no hay ni agua acá. Tengo que traer agua de al lado, me convida agua, la gente es solidaria acá. Así que, bueno, le pido a la gente si me puede ayudar con las nenas. Y bueno, un trabajo, un trabajo. Necesito un trabajo urgente para poder subsistir con mis hijos, porque en realidad no los voy a abandonar, voy a seguir adelante. Pero necesito la gente, la ayuda de la gente para poder salir adelante, para poder empezar. Seguramente la gente te va a ayudar, Lorena, a vos y a tus hijos, y esperamos que salgan adelante, ¿sí? Con la ayuda justamente de todos los mendocinos. Muchas gracias.